¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Soy Miripalaki, estoy en un nuevo vídeo y como veis estoy en un nuevo vídeo de Pokémon Let's Go Pikachu Siento mucho no poder haber subido después de hace mucho tiempo un vídeo de Pokémon Let's Go Pikachu Pero bueno, es que no he tenido mucho tiempo y para grabar este juego en concreto Tengo que colocar muchas cosas, tengo que poner la cámara, el micrófono, que todo se escuche bien, que todo joder Que todo esté correctamente, entonces es complicado pues hacerlo en muy poquito tiempo Entonces no he podido subirlo porque no tengo tiempo, así que lo que vamos a hacer es continuar Así que bueno, he sacado un poquito de tiempo, así que vamos a continuar Has hallado 5 Pokéballs, eso está muy bien porque ya sabéis que nos empiezan a escasear y he tenido que, creo que, comprar, si no mal recuerdo Pero bueno, en el capítulo anterior salimos del Monte Moon y ahora estamos pues en el... Ahora para la siguiente ciudad, que no me acuerdo cual era, creo que era ciudad plateada, pero... Es que estoy mezclando ya aquí varias generaciones Pero bueno, vamos a ver, no se puede coger este objeto porque está ahí, así que no se puede coger Así que mala suerte Bien, aquí hay un objeto, más PP, perfecto Yo creía que Pikachu, cuando había un objeto oculto, pues Pikachu iba por él Pero no, se acercaba por él, pero parece ser que no, solo lo ha hecho una vez Y bueno, también tuve un error y es que... En el primer capítulo, o sea, creía que el primer personaje que salía era el personaje azul Entonces le puse azul, es decir, los dos, el amigo y el enemigo tienen el mismo nombre Pero bueno, no pasa nada, es un error mío Y bueno, como nadie me dijo nada, pues no pude... No pude solucionarlo porque en el primer capítulo, pues bueno, como llevaba muy poquito tiempo Pues lo que hice fue... Hubiera hecho empezar de nuevo y hubiera estado por donde estaba antes Pero ya como vi un poco avanzado, pues ya no voy a ponerme a empezar de nuevo Ciudad Celeste, vale, es que... Tenía en mente esta ciudad, pero es que no me acordaba ni de su nombre Bien, vamos a entrar en las casas para ver si hay algo interesante Que es que no me acuerdo muy bien de cómo se jugaba... Bueno, de cómo se jugaba no, sino de la historia y tal Sí me acuerdo de las ciudades y todo eso, de lo que había Pero no sé muy bien... Vale Has recibido un Bulbasaur Vale, esta mujer me acaba de dar un Bulbasaur Vale Vale, esta mujer me acaba de dar un Bulbasaur No me acordaba de esto O esto creo que recordad que es del Pokémon amarillo Yo he jugado al Pokémon rojo ¿Qué le pasa? Vale, está habiendo ahí una fuente Vamos a ver qué quiere Vamos a lanzar 50 monedas Parece feliz por haber soltado 50 monedas Bueno Me olvido de esto Y vamos a continuar con nuestra aventura ¿Vale? Bien, es lo típico Vamos Vale Nos vamos Bueno Cuanto tiempo sin grabar esto Ya tenía muchas ganas de jugarlo Porque cuando me lo compré pues tenía ya muchas ganas de jugarlo Y bueno Vamos a ver ¿Qué más hay? Si queréis que lo haga con mi... Con la cámara Es decir, con la cámara ¿Vale? Así como lo estáis viendo ahora mismo Me lo decís en los comentarios O a lo mejor no queréis que se muestre mi cara Y queréis ver vosotros el mundo como tal Yo estoy grabándolo Porque obviamente este juego Pues necesita interacción con el mando Entonces pues... Espera A ver que no le... Ah, habéis vuelto Picaturbo No Picaturbo no me interesa Vamos a seguir hablando El mundo es muy bien Vamos a ver Esta niña no es Qué pena Vale Vale No sé si voy a curarlos No sé si los curé o algo Pero bueno Vamos a curarlos Es gratis Así que Por perder un poquito de tiempo No pasa nada Eso me extraña Que me hayan dado Un Bulbasaur Esto creo que es recordar Que es del Pokémon Amarillo Es decir Esto es una Un remake Del Pokémon Amarillo Entonces Creo Es que yo nunca he jugado al Amarillo Es decir Bueno, nunca lo he jugado Nunca me lo he pasado Nunca he jugado a la historia como tal Porque es He jugado al Rojo A la versión Roja Entonces Es diferente El Amarillo pues es más al Anime Que Que el Rojo Que es al juego en sí ¿No? No 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 quiero saber nada De las medallas Porque ya me lo sé Vale Si queréis que esto Lo haga fuera de cámaras Joder Si queréis que esto Lo haga fuera de cámaras Me lo decís también En los comentarios Porque es que Si queréis que vaya más a saco Con la historia Quiero que los Quiero saberlo Porque yo Ya sabéis que yo voy Pues poco a poco Aunque no sé si Quiero recordar Que en el primer capítulo Dije que iba A ir a saco Pero bueno Vale Madre mía Ni se ve en la pantalla Chaval No cabe ni en la pantalla El Ones Vale Perfecto Vamos a ver Vamos a ir Ajá El Team Rocket Vale Aquí es cuando Más o menos Tenemos alguna idea Del Team Rocket Va ¿Qué pasa? Ah vale Me desafía Bueno No me esperaba esto Sinceramente No entiendo ¿Qué ha pasado? Se supone que ha visto Un Pokémon Y de repente Hemos empezado a luchar Bueno No pasa nada Vamos a atacarle Ha hecho ataque rápido Obviamente Ataca mucho más rápido que yo Vamos a hacer un Impact Trueno Está a nivel 12 Está bastante bien de nivel Pero bueno Le hemos Es un ataque muy eficaz Así que No problema Venga Siguiente Pokémon Odis Vamos a ver Si tengo algún Pokémon De tipo fuego No Vale No tengo ningún Pokémon No pasa nada Vamos a sacar a Odis Bueno Va a sacar a Odis Perdón Y vamos a hacerle Otro Impact Trueno Que creo que no era muy eficaz Contra los de tipo Planta No No era muy eficaz Vale Bien Ha usado ácido Interesante Esto era muy eficaz No era normal Vale Es normal Vale Pues vamos a hacerle Patada baja O No Doble patada Perdón No sería ya ni leer Bien No es muy eficaz Así que vamos a tener que cambiar De Pokémon Ha usado ácido Voy a cambiar de Pokémon Porque esto ya Se está poniendo Interesantemente tenso No Vamos a hacer Ataque rápido Vamos a hacerle un ataque rápido Que es de tipo normal Vale Bien Vale Bueno ¿Qué me ha hecho? Veneno Me ha envenenado Bueno No pasa nada Vamos a hacerle otro ataque rápido Me está Tocando las narices Este Pokémon Venga Odis Es hora de que Te mueras Ya Bien Muerto O debilitado Vayamos aquí Todo el equipo Ha recibido Experiencia Obviamente Pikachu Se daña Con el veneno Eevee No No quiero cambiar Tengo curiosidad Por cuál va a evolucionar Al Eevee O sea ¿Cuál utilizará? ¿Cuál? ¿El de tipo fuego? ¿El de tipo agua? ¿O el de tipo Eléctrico? O a lo mejor De otra generación ¿Quién sabe? Vamos a ver Uff Mi Pikachu Se va a delvitar En muy muy poquito tiempo Voy a utilizar Impacturen otra vez Es que no me acuerdo De los tipos Ha utilizado Ataque rápido Mierda ¿Vale? Mi Pikachu Va a morir O va a ser debilitado Vale Ya está No pasa nada Mi Pikachu Ha sido debilitado Bien Vamos a utilizar a Vamos a utilizar A Bulbasaur Que no es el nuevo Creo que no es el nuevo Yo ya tenía uno Es que ya hace tiempo Que ya no juego Que ya ni me acuerdo Vamos a ver Látigo cepa Vamos a utilizar Uno de tipo agua De tipo planta Perdón Y ya está Se ha debilitado Perfecto Ya ha subido De nivel Nivel 16 Bien PC Vale Ha subido A nivel 16 Bien Ya he conseguido Calmarme un poco No entiendo muy bien Que está pasando Ahora supongo Que me lo dirá Anda Bulbasaur Está evolucionando Bien La primera evolución Ya era ahora Después de un largo tiempo Con esta serie Creo que dos o tres capítulos Y por fin ha evolucionado Ya sabéis que Suelen evolucionar A niveles Bastante pobres O a niveles Bastante bajos Entonces Ya estaba tardando Ha evolucionado A Ibisu Bien No lo tiene la Pokédex Obviamente Bien Y nos vamos Ya de aquí Me ha evolucionado A ver Que le pasa a este niño Espera Espera Mira Te cuento Se supone que aquí vive Un pokémoníaco Muy famoso Tenía algún Pokémon raro O así Pues pues No te los va Lo que me encontré El hogar Ese me encontré Un pokémon Que habla Como si Un ser humano Ah vale Esto es que Vale Vale Por cierto Vamos a interactuar Con Pikachu Ya que me lo está pidiendo El juego Pues vamos a interactuar Pero si te han debilitado Bueno Vamos a jugar un poquito Con él Bien Ya está Vamos ahora A darle una vallica A ver si puedo Uff Es difícil Vale Ahora Vamos a darle Es complicado De narices Venga Cógela Come 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 Bien Ya está Ya está Ya hemos jugado Suficiente Bien Vale De esto No me acordaba De que Bueno En realidad Esto es diferente En realidad No era así En realidad En los juegos antiguos Pues tú directamente Se ibas Y te encontrabas A Bill Ahí Convertido en pokémon Si no mal recuerdo Era un cliffhary Pero A lo mejor Aquí lo han cambiado O a lo mejor No era un cliffhary Y me estoy yo aquí Columpiando Pero yo creo Que era un cliffhary Vale La verdad es que Mi pokémon Mi Mi equipo Está bastante Bastante Bueno Es decir Está bastante bien Es bastante Diferente ¿No? Tiene Uno de tipo Eléctrico Uno de tipo Planta Uno de tipo Veneno De tipo Bicho También Y de tipo Normal Que es el Pidgey Y bueno ¿Dónde estaba? Aquí estaba El gimnasio Gimnasio Pokémon Así que vamos a Entrar A lo mejor Este tío Nos dice Hola Tienes este tal Pokémon Si lo tienes Muy bien Si no Pues te jodes Y no luchas Bueno No pasa nada Eh Aspirante Bueno Hola aspirante Al título A ver O sea Esto no lo entiendo ¿Por qué Tengo que tener Un pokémon De nivel? Vale Pues vamos a jugar Con él Con él Un poquito Ya está Ya ha jugado Antes ¿Por qué Tengo que Volver a jugar? Bien Vamos a ver Si está Vale Bien Si, si A lo mejor Bueno De cabeza Al combate Aquí Aquí siempre He tenido La duda Siempre No sé Por qué Pero siempre Se me Olvida No sé Si los De tipo Eléctrico Son Super Eficaces Contra Los de tipo Agua O al revés Esto Bueno Ahora lo sabremos Ahora lo sabremos Yo creo que Los de tipo Eléctrico Son Super Eficaces Contra Los de tipo Agua Pero no Lo sé Así que Vamos a ver Vamos a hacer Un impact Trueno Ataque Rápido Bueno Madre mía Vale Es al revés Vale Bien Es super eficaz Perfecto Entonces Siempre Acierto Bien Es que Siempre Se me Olvida Pero bueno Espero que No se me Olvide En un futuro Venga Ahí está Un impact Trueno No sé Si El azul Azul Real O sea El verdadero Azul No sé Si Nos vamos A encontrar Más Y vamos A pelear Más Y vamos A tener Combates Dobles Me refiero A combates Dobles Al doble De combates Con nuestro Amigo Y con nuestro Enemigo Azul Que yo por cierto Me llamo rojo Pikachu quiere aprender Pantalla luz Quiere sustituir Obviamente Voy a conservar Todos mis Mis Ataques Bien Me ha desaguado El día Bueno Por cierto Me sigue sorprendiendo Las físicas De este juego Me encanta este juego Me está gustando un montón Y evidentemente Espero que a vosotros También nos esté gustando No sé si Esto ya os digo Que Tiene mucho tiempo Este juego Y ya sabréis el final Bueno es que en realidad Ya todo el mundo Se sabe del final Hasta yo me sé el final El final de este juego No es cuando te pasas A la liga de Pokémon Ni nada Es cuando capturas a Mewtwo Ese es el verdadero final De este juego Porque la liga de Pokémon Si es el final Pero luego Tienes que pasártela Otra vez Para enfrentarte A Mewtwo Porque solo un verdadero Buen entrenador Tiene más Velocidad Que yo Y eso no me mola A lo mejor es porque Son ataques que atacan Primero O no lo sé muy bien Pero bueno Bien Todo el equipo Obviamente Bien Nidoran Al nivel 16 También quiero que Mi Pidgey evolucione Que poco me gusta Vale Bueno 320 monedas Bien Nidoran está evolucionado Bueno Nidoran hembra Está evolucionado Evolucionando Joder Ya no sé ni vocalizar Venga Espero también Que se esté escuchando bien Y no se esté escuchando Mi flojo Porque el micrófono está A una altura Considerable Y espero que se esté Escuchando bien A Nidorina Bien Me encanta este Pokémon Nidorina Aunque me gusta más Nidorino Pero este Pokémon También me encanta Y Nido Queen También Vale Por cierto Aquí hay una cosa Que no tengo muy clara Ah que está a nivel 16 Vale Vale Está a nivel 15 Perdón Vale Bien Están todos a un nivel Igual Otro entrenador Bien Eso me gusta Porque así Me sube más de nivel Y obtengo más puntos de experiencia Y eso es mejor Y muchos han criticado Este juego De que todos los Pokémon Suben de nivel de experiencia Y a mi me gusta eso Porque así no tienes que estar Entrenando uno a uno Porque si os dais cuenta Los combates son muy lentos Yo creo recordar Que los juegos Los combates eran mucho más rápidos Ahora El tiempo de carga es menor Tarda Tienen que hacer Los movimientos Porque antes Los movimientos Decía Ha hecho impacto No Ha hecho ataque Rayo Y etc Aquí no Aquí Los combates Son mucho más lentos Entonces Veo bien Que hayan puesto Lo de que A los Pokémon Todos tengan experiencia Al eliminar Da igual El Pokémon Que tengas en el equipo Que si no entra Nunca lo has usado Sube de nivel Y eso me gusta Porque es que ya os digo Los combates Mira He matado a uno O a dos Ahora no Ah no He matado a uno A dos No sé Es que ya me estaba hablando Y ya me he ido del tema Bien Me he ido del tema Pero bueno Son muy lentos Los combates Entonces Prefiero Que sea así Muchos lo han criticado Pero yo Yo chapo Vamos a ver Vale bien Es que intento hacer una cosa A ver Bueno Vamos a ir al centro Pokémon Porque quiero Curar al Miss Pokémon Evidentemente No voy a ir al centro Pokémon A rascarme los huevos Bien Vamos a buscar el centro Pokémon Vale Estaba al lado del gimnasio Mala suerte No pasa nada Vamos a ir aquí Y vamos a curar a nuestro Pikachu Porque Misty Es un combate Bastante duro Yo me acuerdo Que los combates Contra Misty Siempre me costaban Porque obviamente Yo siempre me elegía Al Chalmander Entonces me costaba Muchísimo Pasarme El primer gimnasio Y el segundo gimnasio También me costaba mucho Porque Los de tipo roca Y los de tipo agua Son muy poco eficaces Contra los de tipo Planta Por ejemplo Agua Agua Por ejemplo Contra los de roca Los hace mierda Los de tipo roca Contra los de agua No tienen nada que hacer Y los de tipo planta Contra los de tipo agua Pues tampoco Y yo siempre me elegía Al más Al más débil En el primer gimnasio Y en el segundo Aunque luego Se te veía beneficiado Contra los de tipo planta Pero bueno Vamos a darle aquí Y vamos a hablar con Misty Y vamos a pelearlos Hola ¿Qué tal? Yo utilizo una táctica Que es solo tener tipo Solo ataques Ah De ti Ah Ah vale Los míos también Es ofensiva total O sea directamente Atacar Eh Ni tener ataques De que me suba la defensa Ni nada Atacar Vas a ver que no solo Es una cara bonita ¿Estás preparado? Pero por supuesto Que estoy preparado Bien Vamos a empezar Con el combate Y yo quería Que para Ir a este gimnasio Tenías que hacer otra cosa Pues que Es que estoy mezclando Pero bueno No pasa nada Un Psyduck Muy bien Pues vamos con Pikachu Y vamos a hacer un impacto leno Y yo creo que Sería todo Vale Nivel 18 No ¿Qué le he hecho? Un ataque rápido Bueno No pasa nada Me hará un pistola agua Y ya está Un pistola agua Y ya está No me hará mucho Bueno No me hará mucho daño Bueno Tampoco me ha hecho Gran cosa Ya está Es super eficaz Pistola agua Tenemos un problema Porque me acaba de quitar Un montonazo de vida Bueno Me ha quitado al primero Madre mía Con el Psyduck Joder Chaval Bien Psyduck ha sido debilitado Lo bueno es que tengo a Bulbasu Aunque esté a nivel bajo También A nivel 16 Creo Sí Está a nivel 16 Pero tiene Pero tiene Ataques de tipo planta Que son muy eficaces Contra los de tipo agua Empiezas fuerte Ha empezado bastante fuerte Vamos a hacerle un impact Bueno Espero que lo ataque primero Bien Lo ataca primero Bien Eso me mola Es muy eficaz Pero no le he quitado Mucha vida Dios Madre mía Chaval Bien Vamos a utilizar Al único que tengo A Bulbasu No A Ibisur Que ha evolucionado Bien Lo bueno es que le sube el ataque Las estadísticas Así que Vamos a dar la lucha Y vamos a hacer un látigo Zepa Drenadoras No Vamos directamente al ataque Ha usado rapidez Súper eficaz Pero no le he hecho nada ¿Qué me estás contando? Chaval Tiene mucha defensa Rapidez Siempre me va a atacar primero Bueno Es que da igual el ataque Que me utilice Me va a atacar siempre primero Bien Vamos Espero que no me lo mate Me va a hacer un ataque De esos Bien No hemos usado Bueno Yo creo que es listo Porque si me lanza Un ataque de tipo agua Es que No le va a hacer nada Entonces me utiliza rapidez Que es normal Es un ataque de tipo normal Entonces si me hace bastante daño Mucho más daño Y parece que no Pero es complicado Esto Es complicado obviamente También porque tengo Menos nivel Pero Nidoran macho Va a evolucionar ya Vale Bien Eres demasiado Bien Menos mal que ya Yo creo que tenía más Pokémon Pero no Has ganado 3040 Pokémonedas Por vencer Bien Pues ya está Ya tenemos una nueva medalla Así tal cual Anda Nidoran macho Está evolucionando Digo Nidoran macho Porque es macho Porque hay dos Nidoran Y ahora pues evoluciona Nidorino No voy a dar ninguna tecla Ni nada Ahí está Me encanta Nidorino A Nidorino Lo bueno es que ahora Puedo tener la música Del juego Y Los de Nintendo No me pueden poner Un Strike O Copyright Porque ya Quitaron eso Quitaron lo de que Tienes que ser De su Network Bien Toma la pedida de cascada Para que todos Crepan que Me has ganado Muy bien Si Si Vale Ya está Escaldar Vale Bien Vale Pues nada Vamos a ver Que quiere nuestro Pikachu Que seguro que está muy feliz De haber ganado Pikachu Se alegra de haber ganado Que no puede contener La risa Vale Vamos a jugar un poquito No No le gusta ahí Pues el cuello Bien El cuello si te gusta ¿No? Ya está No vamos a jugar más contigo Ya está Es lo que hay Bien Vamos a A curar a nuestros Pokémon Que creo que Nuestro Pikachu Está debilitado Eso sí Pero no sé si Al ganar el combate Creo que no Pues casi nos peta O sea Misty casi nos peta Voy a tener que entrenar mucho más En fuera de cámaras Y ya está ¿Qué más deciros? Es que es el problema Que cuando Voy a luchar contra un Pokémon No que no puedo luchar contra un Pokémon salvaje Solo los puedo capturar Y me dan Pues experiencia Bien Ya tengo Ya en este vídeo He tenido tres evoluciones Y eso está bien Ya era hora ¿No? Que obviamente estamos avanzando Y va esto pues La cosa va avanzando Y creo que Ibisur está al mismo nivel Que Pikachu No Pikachu está al nivel 18 Ahora mismo lo voy a mirar Es que se me olvida Yo voy directamente Está en el 18 Sí Vale está más o menos Así Perfecto A ver si mi Pidgey evoluciona En el siguiente capítulo seguramente evolucione Y Pues ya Hemos pasado esto Ya nos hemos pasado Por cierto Voy a mirar los Pokémon No Aquí no En bolsa Voy a mirar el Pokémon Que me han dado No ¿Dónde es entonces? Pokémon Es aquí Bueno lo primero es guardar Voy a guardar la partida Joder que rápido Bien Vale Esto que pasa Que nos ha quedado un Rattata Una vez Ah vale Vale Yo quería que para dejarme entrar necesitaba un Rattata Ya estaba yo en plan ¿Qué cojones? Vale Esta zona me gusta bastante Porque son muchos entrenadores Y nos dará tiempo O si Si nos da tiempo A pelear contra unos cuantos Venga Vamos allá Bien Cazabichos Budi ¿Tú no eras un muñeco? Bien Vamos Pikachu Confío en ti Vamos a hacerle un Impacto Nero Que es el El ataque más potente Que tiene nuestro Pikachu Y venga Un Impacto Nero Que ya mismo sube al nivel 20 Perfecto Un golpe crítico Bueno Está bien Me hubiera gustado Que lo hubieras hecho Contra los de tipo agua Contra Misty Por ejemplo Pero bueno No pasa nada Un Pokémon nada más Bueno Mejor que nada es Parece que los Cuando estás en un Gymnasium No te dan Pokéball No pasa nada Bien Esta niña que ya la he visto Como por ejemplo 300 veces ya No escatiman En skin Los de Pokémon No se han tronchado mucho la cabeza La chica amarga A lo mejor le pega el nombre Después de haberle ganado A ver como nos responde Si nos responde con una bordería Pues amarga Amargada Y ya estaría bien Bien Impacto Nero Tiene un Un Psyduck Que bueno Vamos a hacerle bastante daño Porque está al nivel 10 Perdón Madre mía Se ha debilitado Sin problemas El Psyduck de Misty Te la maninera Eh Pero bueno Voy a tener que enfrentarme ¿Cómo he podido perder? Bueno Tampoco ha sido una bordería No es una pregunta Que se hace ella misma Y es Perdido Porque tu nivel Es bajo Nivel 10 Contra uno del nivel 18 Encima Es muy eficaz Pues No vas a tener Nada que hacer Bien Joventino Bien Joventino Vamos a ver que tienes Contra mi Sandry Un Sandry Vale Pues bien Pikachu Ya sabes lo que tienes que hacer Un impactureno Y ya está Nivel 10 Nivel bastante bajo No sé por qué está tan bajo Pero bueno No pasa nada Pasado Ataque arena Espero que eso no me No me joda Pero no lo usa Vale El impactureno No afecta a Sandry Un enemigo Es cierto Es cierto No me jodas Vale No pasa nada No pasa nada Me está ahí Jodiendo Pero bueno Ya está Vamos a hacerle Una doble patada Ha esquivado el ataque Arañazo Ha sido muy listo el niño Ha sido muy listo Pero bueno No nos hace mucho Así que Vamos a ver si Esta vez sí Picotazo venenoso Joder Bueno No nos hace mucho Eso es importante Y que no nos envenene Porque el envenenamiento Nos quita el doble De lo que él quita Bien Doble patada Bien Vale Arañazo Aunque bueno Tengo que hacerle otro Vamos por favor Bien 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 Ya está Para tu casa Chaval ¿Veis? Este sí Ha echado sus cartas Nos ha hecho Atacarena dos veces Cosa que Que quita mucho La La evasión Bueno No me acuerdo Como se llamaba eso Bien Ya está Y continuamos Con los enemigos Otra niña Bien Yo soy la cuarta ¿Te quedan fuerzas? Por supuesto Que me quedan fuerzas Vale Aquí me daban un objeto Cuando me enfrentaba Alguien Alguien interesante Vale Cuando Cuando termine esto Aunque dure un poquito más No pasa nada Así compensamos un poquito El haber tardado Mucho tiempo en subir Un nuevo Un nuevo video De Pokémon Let's go Ha usado sorpresa Bueno No pasa nada Volvemos Me lo esperaba Porque sorpresa Suele hacer eso Ya está Tiene bastante defensa Ese Miau Ataque rápido Ya está Atacamos antes Ya está Bien Se ha debilitado Perfecto También he perdido Por supuesto que sí Bien Tres Pokéball Bien Y vamos con el quinto Ya Este es el último O el penúltimo Yo soy el quinto Voy a acabar contigo Eso han dicho El cuarto El tercero El segundo Y el primero Lo han dicho todos Y todos han acabado igual Bien Campista Azequiel A ver que tienes Contra mí Campista Pues Un Growlithe Vale Bien Un Growlithe Pues vamos Pikachu A hacer pedazos A este Growlithe Nivel 11 Bueno Un nivel más Que los anteriores Es muy impacto Bueno ¿Qué nos harás? ¿Qué nos harás? Y encima Paralizado Bien Han usado Asquas No No has gumbido Y me quema Y o sea Yo lo paralizo Y él me quema Bueno No pasa nada Suele pasar ¿Qué? Vale No sé muy bien Porque ha hecho El resto Ese Vale Ya está Perfecto Continuamos Ha subido Nivel 17 Pidgey No Conservar Movimientos Perfecto No ha aprendido Respiro El campista Azequiel Ha perdido Guau Vaya tela Tela manieres Chaval Bien Ahí estamos Y a el último De todos Enhorabuena Has vencido A nuestros Cinco Entrenadores Te has ganado Un premio Fabuloso Entre los misterios Te he entregado Pepita A todo esto Que no te interesa Incorporarte Al Team Rocket Tachán Vale Venga Únete a nosotros ¿Vas a rechazar Nuestra generosa Oferta? No aceptaré Un no por respuesta Únete Es una orden Tú caleme Que no estás Por la labor En este caso Te vas a unir Por narices Pues Menudo soy yo En guardia Bueno No pasa nada Team Rocket Recluta Del Team Rocket Te desafía Bien Vamos a ver Un Zubat ¿Por qué Todos estos Tienen un Zubat? ¿Por qué Tienes que tener Un Zubat? Bueno Estoy quemado No pasa nada Luego pues Me curaré Y ya está Impact Bueno Es muy epic Se ha debilitado Koffing No Vamos Venga Siguiente Koffing Vamos a luchar Y un impacto Está a nivel 11 Está bastante débil No sé si es que Esto hay que hacerlo Antes de enfrentarse Lo Bueno Se puede hacer Antes de enfrentarte A la líder de gimnasio Y yo os lo recomiendo Porque he subido Varios niveles Y os lo recomiendo Muchísimo Que hagáis esto Primero Antes de enfrentaros A la líder de gimnasio Y menos mal Que tenía Pikachu Si hubiera elegido El Eevee O sea Si me hubiera comprado El Pokémon Let's Go Eevee Hubiera tenido Muchos más problemas Para vencer A Misty Bien Nivel 19 ya Voy a esperar A subirlo a nivel 50 Cuando suba a nivel 50 Pikachu Lo evolucionaré A Raichu Y ahí ya pues Desde el 50 Hasta el 100 Pues estará En Raichu Ya está Es que no se puede Que voy a decir más Con esta fuerza que tienes Que pena Despedeciar Ese talento Vale Fuerte acá Bien Vale pues ya está Voy a dejarlo aquí Así que nada chavales Quería hacer esto por último Así que nada chavales Esto ha sido todo Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis que si le dais un like O lo compartís O lo haces un montón Ya sabéis que si le dais un like Pues me ayudáis moralmente Y si lo compartís Me ayudáis a crecer De verdad Un millón de gracias Por estar otro día aquí conmigo Perdonad por haber tardado mucho En subir otro vídeo De Pokémon Let's Go Pero es que Tengo que tener mucho tiempo Para hacer este vídeo Porque Tardo más o menos Media hora en preparar las cosas Y otra media hora en grabarlas Entonces pues Vale Está bastante chungo Está bastante chungo Y eso Así que nada chavales Muchísimas gracias Y nos vemos En el siguiente gameplay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!